Para la construcción del presupuesto nacional 2020, nadie podía prever la llegada y permanencia de una pandemia que, literalmente, colocaría en estado de hibernación la economía de Chile. Se calcularon supuestos como un precio del dólar a 680 pesos. Sin embargo, esta también ha sido una variable afectada por la crisis sanitaria mundial por COVID-19, por lo cual se calcula que la moneda norteamericana promedie un valor cercano a los 790 pesos durante el presente año. El contexto nacional y mundial es incertidumbre. La economía de Chile no crecerá en el 2020 el 3,5% proyectado. Por el contrario, se avizora una cifra negativa dada la tasa de desempleo y la caída en inversión privada y exportaciones. Soy Rosmir Sivira, periodista de la Universidad Autónoma de Chile en Taica, y esto es Conexión Autónoma. Para conocer más sobre el tema, hablaremos con el investigador del Centro de Estudios y Gestión Social del Maule, CEGES Maule, de la Universidad Autónoma de Chile en Taica, Guillermo Riquelme, quien es ingeniero comercial por la Universidad de Valparaíso y magíster en gestión por la Universidad Católica de Valparaíso, además de doctor en Negocios y Administración de Empresas por la Universidad de Málaga, España. Él es el gestor de diagnósticos como el Informe Socioeconómico del Maule y Soma y los informes socioeconómicos provinciales de Taica, Linares, Curicó y Cauquenes y Sopros. Los supuestos considerados para el Presupuesto Nacional 2020 distan mucho a la realidad económica y social de la actualidad. Doctor Riquelme, ¿cómo podemos definir este escenario económico con miras a la formulación del Presupuesto Nacional 2021? El escenario actual económico de nuestro país está bastante complejo como para enfrentar el Presupuesto de la Nación 2021. Es así como ya en el informe de Política Monetaria de Septiembre, se da cuenta que Chile tendrá un decrecimiento este año en torno al 5%. Además, hay agregados macroeconómicos que son fundamentales dentro de la actividad productiva que tienen un muy mal pronóstico, como es el caso de la inversión y como es el caso de las exportaciones. En particular, el tema de la inversión se ha visto muy mermada en lo que son actividades económicas no mineras, es decir, actividades que son fundamentalmente de comercio, de servicios y otros relacionados justamente con los procesos de importación y exportación. Cabe mencionar que en este caso, el potencial de crecimiento del país se ve mermado al no tener precisamente este tipo de inversiones. Además, las actividades económicas agrícolas que viven fundamentalmente de la exportación van a tener y han tenido cierto un decrecimiento que está estimado en torno al 10% para regiones que son muy exportadoras como el Mauro. Claramente, la situación actual no es auspiciosa para generar un presupuesto para el próximo año. Sin embargo, de igual forma, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo importante para aumentar el gasto público y de que de esa manera se permita precisamente fomentar todo lo que es la producción y el empleo. Es así como se ingresa a un proyecto de presupuesto de la Nación a finales de septiembre y que ya a partir de octubre se comienza a discutir en el Parlamento. Este presupuesto de la Nación, al menos, va a partir de la base del gasto público ejecutado, efectivo, el 2020, que sabemos que ha tenido un crecimiento muy grande por todo lo que ha pasado desde el estallido social en adelante. Es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco de atención. Estamos hablando de cerca de 72 mil millones de dólares que se consideran como gasto público aproximado del año 2020. Por tanto, en 2021 tendremos un presupuesto al menos un poco superior a eso. No obstante, como ya mencioné, las condiciones respecto del potencial de crecimiento son bajas debido a la caída de la inversión. La política monetaria aplicada en 2020 ha sido en extremo expansiva, con una tasa de interés en su mínimo técnico a propósito de incentivar la actividad económica. Sin embargo, desde ya se observan tasas de desempleo de dos dígitos, pudiendo alcanzar el 25% si se considera el subempleo. ¿Cómo evalúa usted los programas de gobierno aplicados en el presente con base en una estructura presupuestaria que no estimaba la pandemia? En este contexto de pandemia y crisis socioeconómica, la forma en que el Estado interviene en la economía es fundamental. De ahí nacen las políticas económicas. Y tenemos dos grandes políticas. La política fiscal, en manos del Ministerio de Hacienda, y la política monetaria que la conduce el Banco Central de Chile. En ambos casos, estas medidas han tenido que ser, desde incluso finales del 2019, medidas de tipo expansiva. Es decir, aquellas que más bien impulsan la actividad económica, ya sea a través del aumento del gasto por parte del Estado, como política fiscal, o a través de la baja de la tasa de interés y aumento de la cantidad de dinero circulante por parte de la política monetaria del Banco Central de Chile. En este aspecto, tenemos que considerar que, dada la ya actual expansión monetaria que tenemos en nuestro país, el Banco Central de Chile tiene una tasa de política que se considera en el mínimo técnico. Estamos hablando, ciertamente, de un 0,5% anual. Esto implica que ya no hay un margen posible para seguir bajando la tasa y que genere un impacto positivo en la expansión. Considerando esto, para el 2021 no va a ser la política monetaria fundamentalmente la que pueda impulsar y reactivar la actividad económica del país, sino que más bien va a ser la política fiscal, a través de la expansión del gasto, a través de la inversión pública. Y esto se va a hacer justamente y precisamente con la aprobación del presupuesto de la Nación 2021 que se está discutiendo a partir del mes de octubre. Es por eso que debemos entender que, actualmente, los programas que se han implementado desde marzo, fundamentalmente, por parte del Estado, que van en la dirección de apoyar tanto el empleo como la actividad económica, hablemos en particular de lo que es el programa de protección al empleo, lo que es el ingreso familiar permanente y es el ingreso familiar de emergencia, y lo que es también el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Esos aspectos han sido muy importantes y están en la dirección correcta. Sin embargo, se ha denotado que los recursos que el Estado ha podido disponer para esto han sido todavía insuficientes. Eso da cuenta del impacto gigantesco y brutal que ha tenido la pandemia. Doctor Riquelme, bajo su análisis, ¿cuál es la mirada que requiere el debate del presupuesto nacional 2021 con miras a la recuperación económica y social de Chile? La discusión y debate del presupuesto de la Nación 2021 va a ser muy intenso y complejo a la vez, debido a que la condición en que se encuentra actualmente el erario fiscal es muy menguada. Tenemos un crecimiento del gasto notable durante el 2020, que es sobre un 12% respecto de lo presupuestado en el 2019. Además, ya tenemos y alcanzamos un 26% respecto del Producto Interno Bruto como gasto público. Y si a eso le agregamos que los ingresos que está recibiendo el Estado están disminuyendo en torno a un 20%, sin duda da cuenta de que el déficit fiscal que está teniendo Chile este año es un déficit histórico que va a estar cercano al 10%. En estas condiciones, el Estado tiene que discutir y proponer al Parlamento un presupuesto incluso expansivo, es decir, que gaste más que lo que se está gastando este 2020, lo cual, por lo que ya comenté, es bastante complejo de afrontar. Sin embargo, Chile puede asumir deuda. Chile ha sido un país que ha manejado sus cuentas fiscales con mucha prudencia y, por tanto, ha tenido incluso ahorros que ha podido echar mano en este tipo de crisis. Sin embargo, ya esos ahorros no están y hay que recurrir a la deuda. Y eso es por un lado necesario, es por otro lado posible. Chile accede hoy día a créditos internacionales a tasas bastante preferenciales respecto de lo que acceden a otros países, por lo que es muy posible y factible obtener esos financiamientos. Por otro lado, la discusión va a estar en las prioridades. ¿En qué se van a utilizar esos recursos en 2021? Y las prioridades están fundamentalmente orientadas, y se entiende que así deben ser, hacia lo que es el mercado del trabajo, fortalecer justamente el empleo, la protección al empleo, y además también reactivar las actividades económicas que han sido más impactadas durante la pandemia. En ambos casos, ciertamente hay una dirección que el Estado no puede perder, no se pueden bajar los brazos, se deben seguir estimulándose los gastos de este tipo. No hay otra posibilidad en esta instancia. En su misión por generar investigación aplicada e intervención que contribuyan al territorio, el CEGES MAULE de la Universidad Autónoma de Chile, en Talca, recientemente presentó su diagnóstico socioeconómico MAULE 2020, en el cual plantean áreas de prioritaria atención. Doctor Riquelme, bajo su análisis, ¿cuál debería ser el enfoque de las políticas de intervención nacional aplicadas hacia las regiones en este 2021? La pandemia también ha develado la necesidad urgente de abordar los territorios acorde a sus propias particularidades. Ese es un gran desafío que también la pandemia nos ha puesto en este contexto de crisis socioeconómica. Es así como el Centro de Estudio y Gestión Social genera permanentemente insumos a través de los denominados informes socioeconómicos, ya sea a nivel regional o provincial, que permiten de alguna manera levantar un diagnóstico desde el propio territorio, desde la localidad, y participando con los agentes locales, que son precisamente los que tienen que también construir, ¿cierto?, y aportar para el devenir de su propio espacio. Es así como estos informes han posibilitado levantar algunas realidades locales que son de urgencia abordar, como por ejemplo el fomento y la innovación productiva que contemple un aumento en lo que es el capital, la tecnología, la mano de obra calificada, es decir, que posibilite un tipo de empleo, un tipo de trabajo, un tipo de actividad productiva que vaya hacia un desarrollo de todas las competencias que puede, por un lado, ofrecer una persona, pero que también implique la ocupación de las tecnologías vigentes y con eso tengamos mayor productividad y posiblemente también, o consecuentemente, mayores ingresos. La precariedad de los trabajos, de los empleos, ha sido precisamente uno de los fuertes cuestionamientos que ha originado esta pandemia. La seguridad social es muy limitada. Hemos visto cómo trabajadores han quedado sin ningún nivel de ingreso, bajo las condiciones actuales, donde obligatoriamente estos trabajadores deben permanecer en sus casas. Chile debe alzarse en lo que es la seguridad social. Los informes territoriales socioeconómicos reconocen el poder, el potencial de desarrollo económico local endógeno de cada territorio del país. Es más, incluso se propone y se propone hacia la construcción de un modelo de desarrollo que también reconozca las particularidades del territorio. Si bien la economía de Chile tendrá un fuerte retroceso en el 2020, la recuperación económica y social del país dependerá no solo de una gradual vuelta a la normalidad, sino también de la ejecución presupuestaria de 2021 y el incremento en la inversión, producción y el empleo. Les acompañó Rosmir Sivira. Y esto fue Conexión Autónoma. Muchas gracias por ver el video.